Mi corazón todavía está enfermo y él tiene que descansar este momento Hay cosas que no puedo olvidar, tendremos que verlo con el tiempo No puede estar todavía disponible, me has hecho sufrir, sufrir Sé que estás ahí para mí, sigamos siendo amigos por ahora E ó, 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 y ó, e ó Suelta mi mano por favor, e ó, 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 e ó Suelta mi mano por favor Me ha buscado mal varias veces mientras Que yo creía en ti Soy sensible a sus palabras, pero la desconfianza me acompaña. Me interesa que no te conozco, que tú eres una persona buena. Tengo que asegurarme, siga viciando a mí dos por ahora. E-oh, 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 e-oh. Cuenta mi mano por favor. E-oh, 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 e-oh. Cuenta mi mano por favor. Mi corazón, tu labia resta enfermo. Y él tiene que descansar este momento. Hay cosas que no puedo olvidar. Tendremos que verlo con el tiempo. No puede estar todavía disponible. Me has hecho sufrir, sufrir. Sé que estás ahí para mí. Seguimos siendo amigos por ahora. E-oh, 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 e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.